bueno pura que voy a grabar ya que me tengo que ir que tenía que decir está aquí el especialista pero no quiere salir en cámara esto que es un violín pero ha mirado desde que ha mirado el año todo esto no es de este no ha mirado nada no es que no se ve nada este es que no se ve nada y esto sí que la mira no esto que es una trompeta que está por aquí el año de ella de plata de parís y la mira por internet que se estaba vendiendo por cuánto se vendía desde los 300 hasta los mil y pico de euros depende del estado esto es una gaita hoy el vídeo de instrumentos antiguos que hemos encontrado aquí varias cosas antiguas de instrumentos una gaita un clarinete y esto ha dicho de la exposición guinness un festival internacional de no sé qué del 98 y una gaita escocesa pero esto lo tienes que montar y empezar a tocar o no antonía se llena de aire y pues mejor funciona y todo y esto es una flauta y esto es una flauta una flauta un poco rara bueno pues esto es lo que hemos encontrado de música de música antigua que más tenía del tren quiere sacar el tren aquí ahora no el tren que era esto de aquí abajo lo que chulo transformador que es como curioso ¿no? auténtico auténtico transformadores los trenes lo que he flipado con esto es que pesa un montón es una máquina buena es una máquina buena esto es tan fuerte aquí aquí las vías vale mira comentar que aquí está ya se ha acabado la subasta aquí está la subasta solidaria que ha llegado creo a 190 euros aquí está todo el lote de bisutería que ha llegado también a 260 euros ya tenemos aquí casi 500 euros para el chipré para el banco de alimentos de Granoller vale ya habéis visto anteriormente los vídeos de la subasta y nada agradecer a los participantes voy a ver si preparo ahora otra subasta vale porque ya ha acabado una pues vamos a ver si hacemos otra con cosas que veamos interesantes y mira pues mira vamos a aprovechar este vídeo para ver si os gusta como lo más lo más así chulo de la tienda entiendo que está en esta habitación vamos a ver si le quitamos algo a la pura y a ver que queréis que estáis interesados en hacer otra subasta vale ahí vemos que hay colchas de estas de hilo que el otro día las sacó que me dijo que tardan un montón de días y años en poder hacer una colcha de esas me imagino que estáis más atento que que yo de esto aquí hay muñequitas muñequitas y bueno si veis que os gusta algo pues decirlo en los comentarios de este vídeo lo que os gustaría que hagamos otra subasta vale y comentar también que hoy volveremos a repetir el sorteo con los números de la gente ha dicho vale que está el maletín de maquillaje que todavía los números que han dicho no ha salido nadie y lo del sorteo de que coja cualquier cosa de la tienda que ahí han dicho ya pues 40 o 50 números pero llevamos dos días y no ha salido el número ganador así que que hoy volveremos a repetir hoy y mañana y hasta que salga algún ganador vale o sea que lo iremos repitiendo y en el próximo sorteo vamos a mirar a ver de qué lo hacemos pues para que salga un ganador aquí tenemos cositas de latón y bronce que el otro día también se salió ventilador antiguo bueno a ver qué os gusta a ver qué os gusta para aquí figurita de esta de cristal a ver que aquí os puede encajar para hacer una subasta solidaria y miramos a ver dónde tenemos Dama Juana tenemos aquí eso herramientas antiguas algún espejo ventilador y por aquí no 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 puedo pasar que está ahí un montón de cosas algún reloj el espejo este súper chulo a ver si os gusta algo y si no aprovecha que estoy aquí a mejor miro de coger algo y son figuritas yadro y nada por aquí también está esto un poco lleno vasilla estos son juguetes estos son son réplicas pues nada no 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 enseñó mucho más porque creo que esto ya ha salido más de un vídeo y luego me enrollo mucho no 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 no